Y si es clavadito, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, es una hora de nosotros. Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegres por ti, aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de sí. Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo, pensando que vienes a por mí. Y si es clavadito, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, tan clavadito que hable, y tan clavadito que hable, tan lejos de ti me asusta. Me ves bien con ella, a mí no es así Y aunque no me creas, he sido tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llama y no oculto Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, mi mover fue mi amapola Pensando que vienes a por más Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Y sigues clavadita que duele Gracias.